Huetri Pantu. El Huetri Pantu es un día importante para el pueblo mapuche. Durante esos días, la naturaleza comienza a cambiar. Llegan las nuevas lluvias que permitirán los nuevos brotes. Los ríos renuevan sus aguas, los pájaros madrugan y los animales cambian su pelaje. Cuando termina el rimo y llega el puquén, la naturaleza renueva sus fuerzas con la nueva salida del sol. Bueno, esa noche, que es la noche más larga del año, el día se alarga una pata de gallo. Conocimientos que se transmiten de generación y generación. Dependiendo del love, comunidad, el Huetri Pantu se puede celebrar de distinta forma. En algunos, se reúne toda la comunidad de la noche anterior. Los cuifiqueche, ancianos. Los huechequeche, jóvenes. Y los pichiqueche, niños. Quienes comparten y cuentan epeu. Y en algunas partes, también realizan aucatún, juegos. Ayecán, música. Purrún, baile. Y se preparan comidas. Tradicionalmente, cuando era de madrugada, los mapuches se levantaban y se bañaban en las aguas de las vertientes o lagos. Ese día, las aguas cambian de temperatura y se vuelven un poco más tibias que el resto del puquén. De esa forma, los mapuches reciben limpios de cuerpo el nuevo ciclo y se llenan de nuevas energías. De madrugada, cuando aparece el Purapanau, constelación de la cabra, se anuncia la llegada del Huetri Pantu. Y alrededor de la ruca, se hace el Yeyipun. La rogativa es dirigida por un amachi, sabio o sabia. Y durante el día, se elevan peticiones y agradecimientos por el cambio de ciclo. Se comparten los alimentos con la naturaleza. Se sirve muday a la tierra. Se dejan alimentos sobre el suelo o se queman para que pueda recibirlos. Después de la rogativa, la comunidad se junta a comer y compartir alimentos tales como muday, filo, carne, caco, mote y poñi, papa. Durante la tarde, dependiendo de la comunidad, se puede jugar palín, bailar, conversar, compartir entre todos los que participan del Huetri Pantu. Todas estas actividades están destinadas a fortalecer el espíritu de hermandad del LOF, la amistad entre grupos familiares y la convivencia entre diversas comunidades. El Huetri Pantu es una fecha muy importante en el mundo mapuche y se celebra en distintas partes del territorio de Hualmapu. El Huetri Pantu El Huetri Pantu es una fecha muy importante en el mundo mapuche y se celebra en distintas partes del territorio de Hualmapu.